Susana, Susana querida, ¿dónde estás? Acá. Acá. Ah, estás, te quedaste en el Amazon. Bueno, y vas a hacer un programa. No volvés a Punta del Este, que es el paraíso terrenal. Pero, mi hija, faltaba vos acá. Está divina, dejaste de bromar. Bonísima. Te quedan cuatro pelos brutales. Aunque use la peluca maravillosa de Miguel Román. Sí, y está flaca divina. ¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija, digo, no, pronto, no hay nada que ver. Pero nunca laburo, hostia, que se dejó de ver. Y se deprime la estúpida a él. ¿Qué sería esto de nosotros que laburamos como loco? Y no nos deprimimos nunca. Tenés que haber conseguido un laburo a esa chica. Y sí, a repartir pecado, cualquier cosa.